¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la forma en que yo he comprendido y he, digamos, hecho clic con este camino o parte del camino de la espiritualidad es que manifestamos absolutamente todo, todo el tiempo. Entonces, ese descubrimiento lo hice a través de, obviamente, seguirme a mí, seguirme, escucharme, conectar conmigo. Porque usualmente lo que yo hacía era conectar con otras personas, darle mensajes a otras personas. Pero resulta que primero tenía que conquistar este territorio y desde ahí empezó un camino espectacular donde vivir la manifestación como yo la estoy viendo en este momento, saberme que yo soy un ser que está en proceso de cada vez expandir más esa divinidad, ese Cristo interior, realmente es fascinante. Y es la invitación que le hago yo a cada persona que en este mundo, en este espacio, en esto que llamamos plano terrenal, estamos experimentando. Y definitivamente que la manifestación es algo espontáneo y natural en nuestra vida. Entonces, saber eso te permite a ti alinearte con lo que tú sí quieres manifestar. Lo que yo descubrí con esto es que definitivamente cuando nos alineamos con nuestras emociones, estamos vibrando elevado. Estamos vibrando en unas vibraciones positivas y digamos que ni bien ni mal, sino positivas. Esa sería la forma de... En este momento voy a poner aquí algo porque olvidé por un instante. Es esa alineación que tú necesitas para manifestar lo que tú quieres manifestar. Porque claro, si yo estoy conectada todo el tiempo desde el miedo, de seguridad, desde la no certeza, de no saber quién yo soy, todo el tiempo voy a estar experimentando ansiedad, voy a estar experimentando muchas sensaciones que no me hacen sentir segura en este plano. Y en este plano vinimos a ser felices y a estar seguros. No se viene como que a sufrir, se viene a vivir paz, en expansión, tranquilo, feliz y experimentando como los niños, conociendo este mundo. Experimentando, explorando y sobre todo en esa conexión de escucha con nosotros. Entonces, manifestación para mí definitivamente es algo tan natural como respirar. ¿Cómo influye, Grace, el proceso de autoconocimiento a la hora de manifestar? Es decir, mientras más nos conocemos y más tenemos claros nuestros principios, el camino que queremos seguir, ¿es más efectivo a la hora de manifestar o no interfiere, no influye? Mira que esto es interesante lo que me dices porque realmente como todos lo manifestamos, lo que tenemos que tener la certeza es que en el autoconocimiento yo puedo dirigirme, yo puedo llevarme así como un padre a un niño. Dice la Biblia que Jesús era el pastor de las ovejas porque él llevaba un rebaño y en el rebaño si se escapaba una ovejita, iba por esa ovejita y la traía al redil. Lo que está diciendo ahí esa palabra es que cuando nosotros tenemos una alineación, un rebaño de pensamientos, porque son muchísimos pensamientos, es un bombardeo de pensamientos, nosotros todo el tiempo estamos como en esa recepción de mensajes, de ideas, nuestras y ajenas, ¿no? Lo que conectamos con los demás. Y entonces en esa posibilidad de tú conocerte, sabes que lo que estás pensando va a convenir o no va a convenir. Digamos que la manifestación no es que dependa de las emociones, lo que depende de tu alineación emocional es que manifiestes lo que sí quieres manifestar, manifiestes lo que tú anhelas manifestar, lo que sí te hace sentir feliz, lo que sí te hace sentir cómoda. Porque puedo manifestar por indiferencia, puedo manifestar con negatividad o puedo manifestar porque lo decido manifestar de esa manera. Entonces mira qué importante el autoconocimiento cuando yo sé que estoy vibrando en una energía de miedo, yo me puedo dirigir a mí si me conozco. Yo sé que afuera no hay un ataque, yo sé que afuera no hay nada que me produzca a mí un daño real y me alineo con eso y me conecto conmigo, me escucho y digo, ¿quién está comandando aquí este momento de mi vida, esta experiencia que estoy llevando? Y entonces me conecto con mis preguntas, mis propias preguntas. Digo, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás experimentando esta situación? ¿Por qué sientes que eso que está afuera es un ataque para ti? ¿O por qué sientes esa inseguridad desde afuera? Y resulta que cuando haces esas preguntas, lo que empiezas a hacerte es responsable, un adulto responsable que está escuchando a su niño interior, al sistema emocional que tiene instalado y lo puede, digamos que no es cercenar, no es cortar, dirigir. Entonces, para que te convenga o para que obtengas lo que sí quieres manifestar, es necesario el autoconocimiento y es necesario conducirnos a nosotros mismos, no de manera violenta, no de manera, digamos, agresiva con nosotros, sino muy compasiva y con mucho amor y decir, esto no es real, esto es una apariencia. Entonces, desde ahí me conduzco y digo, voy a organizar mis ideas, voy a alinearme, voy a tranquilizarme porque sé que afuera no es, es adentro. Entonces, eso te lo permite el autoconocimiento. Cuando tú sabes quién eres, además buscas tu centro, tu yo soy dad. Yo no soy un ser humano que va a la deriva en este mundo y que hay un Dios que le va a dar o no la posibilidad de ser feliz. Yo elijo esa felicidad. Yo lo elijo porque yo puedo elegirlo. Cuando me alineo con mi Cristo interior o esa chispa divina, como tú lo quieras llamar, realmente es irrelevante porque cada quien en su connotación, en su conciencia, va a saber cómo va a llamar a esa experiencia divina, pero que al final eres tú. Entonces, el autoconocimiento te permite ubicarte en el centro y además te permite disfrutar de ese ecosistema como yo le llamo. Y le llamo ecosistema ¿por qué? Porque el suelo de la manifestación es la certeza. El cielo es el saber que tú eres un ser con un poder ilimitado de manifestar y que circulas, circulas en las infinitas posibilidades. Y tu centro, tu corazón, tu centro, tu ser, que aquí en este plexo es que se mueve todo, absolutamente todo, lo que es el núcleo, lo que es el centro, te va a permitir a ti entonces disfrutar, experimentar o no disfrutar lo que tienes al frente y manifestar. Entonces, quiero como dejar claridad en esto. Siempre manifiestas por indiferencia, porque estás negativo, porque estás positivo o porque quieres de manera deliberada. Y no sé si alguno de ustedes ha leído a Neville Goddard. Yo amo leer Neville Goddard, amo leer a Jesús, amo leer todo lo que yo leo y que me ha permitido esta expansión de conciencia. Porque hoy quien les habla es una persona que se experimentó en todos los matices del miedo. El miedo a creer que había algo más. El miedo a creer que podía existir Dios en mí. El miedo a validarme a mí misma. Y hoy en día, yo, sabiendo que soy el centro, puedo entonces alinearme, conducirme y dirigirme. Me encanta decir como dirigirme. Porque cuando yo me desalineo, yo también sé encontrar el centro. Muchísimas gracias, Grace. Quería preguntarte, hablando en esta conexión con el yo divino, ¿cómo podemos cultivar de una forma más profunda esa parte de manifestar en conexión con Dios, en conexión con nuestro Cristo interno? Siempre, siempre lo que me funciona a mí es escucharme. O sea, no hay una manera. Yo te puedo decir, mira, vamos a hacer un ritual de velas y tú vas a conectar contigo. Yo manejo todo ese tipo de herramientas. Me encanta. Pero toda esa conexión que quiero lograr no es con algo afuera, es conmigo. Entonces, como se trata de mí, ese camino hacia mí, ese buscarme dentro de mí, ese experimentarme dentro de mí, es lo que me permite a mí enfocarme. No hay una receta mágica para tú construir tu camino. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. De repente yo te puedo decir, ¿quieres sentir más amor? Un ritual de amor te va a servir. Claro que te va a servir. Porque tú tienes un objetivo. Pero en realidad no está manifestando a través de ese ritual que tú estás haciendo. Lo que está manifestando es la intención que te mueve a ti a conectar con eso. Entonces, toda esa experimentación la da desde el tú saber que eres el centro y que de ahí pende todo. O sea, no hay algo afuera. Todo está definitivamente conectado contigo. Y la escucha es lo que te permite a ti conocerte. Es lo que te permite a ti. La escucha de uno. Porque afuera hay mucho ruido. Afuera hay conceptos de otras personas. Afuera están los conceptos de mis ancestros. Afuera están los conceptos de mis padres, que fueron los que me permearon en un principio. Los conceptos incluso de las maestras o las personas que, de alguna manera, tuvimos como esa conexión desde niños. Afuera está todo ese ruido. Pero cuando tú dejas de escuchar todo eso y te permites a ti escucharte y decir, si yo hoy estoy limitada, no es por algo externo, es por mí. Es porque estoy haciendo una escucha no activa para mí. Entonces, la misma herramienta que yo utilizaría para escuchar al otro, me la aplico a mí. Y definitivamente eso fue lo que hizo clic para yo darme cuenta, para yo darme cuenta que en mí estaba todo. Y que podía ser el ritual, el círculo, que es muy bonito además, porque esto permite que el camino sea no solo expansivo, sino de mucha conexión con más personas. Pero, ¿y qué si conectas con muchas personas y contigo estás desconectado? Entonces, ahí es donde está realmente la alineación para conectar con tu Cristo interior. Qué maravilla de mensaje, Grace, el que estamos entregando en el día de hoy. Vamos a hablar de... Ahí parece que no se me estaba oyendo. Pido disculpas porque mi micro estaba cerrado. Decía que es una maravilla de mensaje, Grace, el que nos estás entregando en el día de hoy. Y que me gustaría hablar también de las creencias limitantes. Algo muy importante que, como tú bien has dicho, cuando manifestamos inconscientemente o sin quererlo de alguna forma, interfiere en lo que atraemos a nosotros, en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Qué creencias limitantes pueden impactar directamente en nuestra capacidad de manifestación? La primera creencia limitante que te puede llevar a limitarte, perdón la redundancia, es pensar que tienes creencias limitantes. Cuando tú, como ser crístico, expandes tu pensamiento hacia eso que te está limitando, tú le estás dando el poder. Por lo tanto, el resultado que vas a manifestar es tener creencias limitantes y no poder salir de ese bucle en el que se envuelve una creencia limitante. Todo lo que yo creo es lo que finalmente manifiesto también. Tiene que ver con lo que yo estoy creyendo para mí es lo que me va a permitir conducirme también. O sea, digamos que en este ecosistema no hay una cosa definitiva y no hay que estar tampoco muy pendientes de, ay, no voy a poder manifestar o tal. Esos son creencias limitantes. Entonces, lo primero que yo tuve que también hacer, porque creo que pasamos todos por ahí, ¿no? También. Como no es de juzgar a esa persona que está en esa búsqueda del camino, porque cada quien finalmente está buscando su propio método para lograr conectarse, no con la manifestación, sino con la experiencia de vida y saberte manifestador. Tú no necesitas nada para manifestar, pero si tú quieres que tus manifestaciones sean coherentes, porque Dios siempre es coherente, Dios es coherente con todo. Si tú estás en lo negativo, tú, el equivalente de eso es lo que vas a manifestar. O sea, realmente, si tú piensas que tienes creencias limitantes, ya desde ahí empezaste a limitarte, a bloquearte. ¿Yo qué empecé a hacer para despejarme como de todo eso? Porque resulta que te puede pasar que entras al tema de manifestación y dices, ay, yo manifesté esto, yo manifesté esto, otro, y haces un listado y hay un montón de cosas que manifestaste. Pero resulta, de repente, déjate manifestar porque es que elegí algo y prefería no haber sabido nada, porque antes manifestaba más rápido que ahora y ahora me cuesta y no sé qué. Y es que las creencias limitantes y no sé qué. Todos entramos en ese bucle, aunque hayamos abrazado la certeza, que es el suelo fértil de todo esto, la certeza. Entonces, empecé a afirmar que para mí no había ningún límite y que mis creencias no eran limitantes. Yo podía todo. Entonces, yo puedo todo, yo logro todo lo que me propongo. Para mí es muy fácil entender el mensaje, para mí es muy fácil poder leer a los autores que trajeron esto y que hoy por hoy está tan proliferado gracias a esto también. Y de verdad aprovecho también, Mindalia, gracias porque nunca te has cansado de expandir el mensaje. Cuando yo creo que conecto con todo lo que me hace crecer, el universo me va a mostrar el equivalente de mi creencia. Pero cuando yo creo que tengo creencias limitantes, el universo me va a dar la razón siempre y me va a decir, ok, tú, para ti es difícil manifestar porque tú tienes creencias limitantes, eso es lo que me estás pidiendo, yo te voy a decir que sí. Entonces, clave, 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 saber que todo lo que yo creo, lo manifiesto, se hace así. Porque Dios es muy coherente y Dios está conectado con nosotros aquí y aquí. Entonces, si él a todo me está diciendo que sí, tú lo puedes llamar Dios, vuelvo y digo, o sea, lo puedes llamar Dios, universo, como tú quieras. Yo le digo de todas las formas hasta papito cuando quiero sentir abrazo de papá que tengo a mi padre vivo. Pero cuando quiero sentir ese halo, abrazador, yo le digo papito, Dios. Y cuando yo sé quién soy con Dios, que soy una sola, que él habita en mí, yo simplemente me conecto con lo que quiero, no con mis creencias limitantes, no con el pensar que no puedo, sino que yo puedo todo. Y que además tengo el respaldo de papito Dios o del universo o de como tú quieras llamarlo y a todo me dice que sí. ¿Qué es lo que hago entonces? Entonces, cuido, cuido y ahí sí viene el cómo me estoy hablando, ¿sí? Más que creer, mi creencia limitante es que me hablo muy feo, es cómo me hablo, me escucho, me analizo y digo, voy a empezar a hablarme diferente. Porque también nos hablamos, somos las personas con las que más hablamos, cada uno, ¿no? En su ser. Y si yo me alineo con ese saber que tengo un respaldo enorme que se llama universo, que se llama padre, que se llama Jesús, que se llama Dios, que se llama Yahvé, que se llama Buda, no sé, en lo que tú creas. Es que eso no es realmente redundante para un ser tan magno que eres tú también en expansión. Es saber que ese ser te dice a todo que sí. Entonces, ¿soy nerviosa y me va a ir mal en la vida? Sí, eso es una coherencia de Dios, que no te va a cuestionar a ti. Soy abundante en amor, absolutamente todo lo logro, cosas extraordinarias pasan en mi vida. Absolutamente sí también, porque ese Dios es coherente con eso, no te cuestiona. Y como lo dice una gran amiga de este camino de espiritualidad, Yanni, dice como eres la consentida de Dios, a todo te va a decir que sí. Sí, aprovecha eso, aprovecha eso y aprovéchalo a tu favor. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito sobre Mindalia y en nada estamos de vuelta. Más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues Grace Romero está hablándonos sobre manifestación y conexión con el yo divino. Grace, estamos llegando al final del encuentro, así que te voy a pedir... Ahí parece que yo volví. No, te escuché. A modo de reflexión, te decía. Sí, te decía que estamos llegando al final del encuentro, así que te voy a pedir que a modo de reflexión nos compartas un mensajito final para la despedida. Muchísimas gracias por estar en Mindalia Televisión. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias al trabajo que están haciendo de expandir la semilla de la expansión de la conciencia. Y, bueno, un mensaje de reflexión es que no te atiborres de conceptos, que hoy en día todo está tan marqueteado porque cada quien en su afán de ser abundantes y millonarios, pues, pueden estar haciendo uso de unas herramientas que pueden complicar tu camino hacia conectar con tu yo divino y manifestación. Y realmente es todo en ti. No tienes limitaciones ninguna. No asumas nada para pensar que eres un ser limitado. Nada, porque todo lo que... Nada que no sea coherente con lo que sí quieres, porque absolutamente todo te va a llevar a ti a eso, a manifestar desde ahí. Y a entender que tú eres el poder que opera a través de ti y que tu poder es ilimitado, que es infinito y que definitivamente desde el amor y la confianza en ti mismo vas a lograr conectar con esa yo soy dad, con esa diosidad en tu mundo, en tu vida, como lo quieras llamar. Él está por encima de todo para decirte a ti que sí siempre. Te mando un super abrazo y deseo para ti que se expanda tu conciencia hacia lo que tú deseas experimentar en este camino, como un alma que vibra en esta tierra para cambiar el camino, sobre todo de tu vida.